Y ahora nos toca trabajar con nuestra medicine ball. Una medicine ball es maravilloso tenerla dentro de tus accesorios de entrenamiento porque nos permite realizar muchas rutinas de ejercicios diferentes. Hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios para el abdomen con el primer ejercicio, el segundo ejercicio va a ser para los glúteos y el tercero va a ser para también la zona abdominal y un poquito de los brazos. Vamos entonces primero a agradecer a Fitness, la mejor marca de ropa deportiva indudablemente de todo el Perú, conmigo año tras año Fitness y también contigo. La mejor marca, la mejor calidad, la encuentras solamente en Fitness. Entra a cualquiera de sus tiendas o también a sus redes sociales. Gracias Fitness. Vamos por la primera combinación entonces. Cojo la medicine ball, esta es de un kilo y voy a estar de rodillas con el cuerpo derechito, activando el abdomen. La espalda también tiene que estar activada y los hombros hacia atrás. La primera combinación va a ser la siguiente. Nos vamos a ir ligeramente atrás, pensando el abdomen, pero ojo, tiene que estar súper activado. Y tu peso adelante. Este ejercicio también lo puedes realizar sin ningún peso, pero yo acá le he puesto un kilito con un medicine ball. Lento, sin correr y sintiendo cada movimiento cuando vas atrás. Estás contrayendo la zona abdominal. Vamos a hacer aquí unas 12 repeticiones, nada más de la primera combinación. Para la segunda me voy a quedar en la misma posición y voy a trabajar la zona de aquí. Me voy a ir abajo, pero no me siento del todo y empujo a ajustar. Abajo no me siento del todo y empujo a ajustando. Glúteos cuando subo. Subo. Eso es. La espalda muy derecha también. Y acá también trabaja el abdomen. Por si acaso. Bajo y subo a la espalda. Hacemos 12 repeticiones también de esta segunda combinación. Recuerda no sentarte, sino que nuevamente pararte con las piernas. Vamos ahora a la última combinación en donde voy a colocar la medicine ball aquí abajo. Palma con palma de la mano y me voy a estirar en esta posición. Trabajo tensión en los brazos, trabajo abdomen, trabajo espalda, trabajo piernas y trato de mantenerme ahí. Este ejercicio de plank puede quedar con las piernas un poco más separadas o en todo caso más juntitas que demanda mayor esfuerzo. Y voy a contar ahí unas 30 veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta lograr 30 segundos en esta posición. Terminando, hacemos todo de nuevo. Y así llegamos al final del primer programa de este año. Espero tenerte todo el año conmigo también cada fin de semana para poder ayudarte un poquito en tu vida saludable. Y hablando de vida saludable, ahora en esta época de calor, hay que tener mucho cuidado con el tema de la hidratación. ¿Por qué? Porque somos agua, nuestro principal componente es el agua en el cuerpo humano y esto hace que nuestro cuerpo funcione realmente bien. Cuando estamos deshidratados, ahí vienen los problemas. Y acuérdate que tener sed es ya un síntoma de deshidratación. A prestar atención sobre todo con los niños y los adultos mayores. En esta época del año de vacaciones, tenemos mayores actividades, más actividades. Lleamos al chicos allá, vamos a la playa, nos desgastamos más, sudamos más porque hace más calor y por consiguiente perdemos más agua y sales minerales. Recuerda siempre llevar contigo una botellita de agua, donde sea, en la mochila, en la cartera, en el carro, en el micro, donde sea tu botella de agua. Y además, tenemos que consumir líquido, aparte del agua pura, de las frutas y también de las verduras. Así que, si entrenas, también tienes que considerar que tienes que tomar agua antes, durante y después del entrenamiento. Estar bien hidratados y saludables. Y se me cuidan mucho mis 100% seguidores que estén llenos de salud, de energía. Y los espero la próxima semana, aquí como siempre, en 100% Fitness por Willak Televisión. ¡Chau! Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sememos nuestros sueños sobre flores Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada inverno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Solo te veo ¡Vamos! Y aunque tú nos fijas